Aquí estoy con la segunda parejita, se trata de Los Arias y vienen desde Los Mina. Ahora, Los Mina es inmensamente grande. ¿De qué parte de Los Mina son ustedes? El Invi de Los Mina. El Invi de Los Mina. ¿Y su nombre cuál es? Raiza Morcelo. Raiza Morcelo. ¿Y el caballero? Dagoberto Aria. Dagoberto, hombre alto. Hace qué tiempo usted conoció ese pollo. Ten 18 años. ¿18 años? ¿18? Ay, coso masoquita. No, Ñeñeco, son una pareja consolidada. Son locos. Bueno, no, Ñeñeco, no me diga eso. Yo 18 meses como mucho. Usted que es un mono vagabundo. Ah, pero así que bueno. Son humanos. Divulgando mi vida. Y hace 18 años, ¿él era así tan fuerte y grande como ahora? Sí. ¿O más fuerte y más grande? Siempre ha sido fuerte, sí. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención? Águilo, dígame, Ñeñeco. Adelante de ella, ¿cuál quiere más grande y fuerte? Ñeñeco, pero por favor, y delante de usted, cualquiera también es más grande. Pero es que ella es chiquita igual que yo. Yo tengo que ser la verdad. Tranquilo, qué cosa este mono tan irrespetuoso. No me le hagan acaso. Doña Raisa, entonces, hace 18 años usted me dijo que él era así de alto y de fuerte. ¿Y quién habló primero con un quién? Usted lo llamó a él, lo conoció a dónde. Nos conocimos a un cumpleaños. ¿En un cumpleaños? ¿Y quién estaba de cumpleaños? Una amiga mía. Ajá, ¿y quién lo invitó a él? Bueno, nosotros no conocimos allá, no sé quién lo invitó, yo sé que yo lo vi en el cumpleaños. Y en el cumpleaños, ¿y quién sacó a bailar aquí en el cumpleaños? Bueno, yo me quedé sentada y él me dijo, conversamos ahí y no conocimos. ¿Esa era la prima suya? Una amiga mía. Una amiga suya. Seguro fue por Instagram. Dagoberto, no existía el Instagram. ¿No había Instagram o no es? No había Instagram. Pensaba. Dagoberto, ¿quién te invitó al cumpleaños? Bueno, yo, un amigo, me invitó al cumpleaños, en la cual yo de verdad no pensé nunca que iba a encontrar a esa pequeña dama. Digo, pequeña dama de tamaño. ¿Porque como mujeres? De corazón como mujeres, es tremenda mujer. ¡Qué hombre, así se habla! ¡Así se habla! ¿Y ahí la conociste? Bueno, sí, claro que sí, ella estaba sentada y me llamó la atención, luego la llamé a bailar un merengue, recuerdo que era un merengue de Fernando Villalona. ¿Y cuándo? El Mayimbe. Oye, eso. Cuando venga a tierra dominica. Ay, Dios mío, ¿qué detalle tiene este hombre? Claro. Pero yo, cualquier mujer se enamora de un hombre, ¿sí? Claro que sí. Claro. Un merengue viejo de ese tiempo. De ese tiempo. Y cuando lo ve, dije yo, mira, esa pequeña me parece que él puede bailar de merengue. Le hizo una señita y... Y se va a bailar su merenguita. Bueno, ya eso... ¿Y ahí mismo le enamoraste? Claro que sí. ¿No perdiste tiempo? No, no, claro que no. Transcurren ya de esos 18 años. De ese baile de merengue. Sí, tenemos dos hijos. Pero ella quedó embarazada bailando merengue. No, no, no. Ah, pero espérate porque me lleva muy... Como que esto me lleva muy rápido la cosa. Me de repente ya tú me dices que la paraste a bailar merengue y de repente tienen dos hijos. No, no, no. O sea, que tenemos la pareja, nosotros tenemos dos hijos. Ah, dos hijos está bien. Está bien, pero te bailó merengue. Claro. ¿Le enamoraste? ¿Te dio el sí esa misma noche? No, no, no. Me fue un poco difícil la muchacha. ¿Cómo te fue verdad? Ella me dio el teléfono. Ajá. Me dio la casa. Me dio la cédula, digo... La cédula. La dirección. La dirección de su casa. Teléfono y dirección. Sí, fui a su casa, la visité. La visitaste. Me presentó su mamá, sus hermanos. ¿Y te presentó como quién? ¿Como un enamorado o como un amigo? No, un amigo. Un amigo. Como un amigo. Entonces ella al pasito le dijo a la mamá, mira, ese caballero está enamorado de mí. Pero todavía no te había dado un beso ella. No, todavía. Ay, Dios. Porque era muy allá, era difícil. Ella hablaba mucho por WhatsApp. No, no había WhatsApp, niñeco. Tampoco. Pero niñeco, de por Dios, no había WhatsApp. Pero venga acá, niñeco. Qué difícil. No había WhatsApp, mi hijo. No había WhatsApp. Él tenía que como verse para ir a visitar. Oye, niñeco, ahí me dio brega. Porque no había WhatsApp. Tú sabes que en WhatsApp la cosa es más fácil. Será menos cotorra. Fue una cosa personal. Ya, que ya, ya. Un trabajo personificado. Y lo grande es, Aguilo, que cuando yo me presenté ya a la casa con la mamá, ahí fue lo fuerte. ¿Por qué? Porque yo tuve una pareja, mi primera pareja que nos divorciamos. ¿Y la mamá lo sabía? No, la mamá no lo sabía. Ah, ok. Yo se lo dije a ella. Dijo, bueno, vamos a ver si mi mamá puede asimilar eso. Un hombre divorciado. Oye, traba, niñeco. Yo tengo cuatro hijos. Antes de eso. Sí. Un hombre divorciado y con cuatro muchachos. Ya, pues él tiene que estar asustado. Y cuando la mamá supo la sorpresa, le di una sorpresa, la noticia. Espérate, espérate, ya me al paso, ya, ya me al paso. Eso fue una cosa tremenda. Espérate. Ella te dijo, ya, ella te aceptó como novio. No, no, cuando, ella sí. Ella te aceptó como novio. Exacto, sí. Ustedes se dieron su primer beso y ya te estaban besando. Ahora, cuando vamos a poner a la vieja. Vamos a poner a la vieja, con amor, es formal. Sí, ya. La vieja me dice a mí, pero venga acá y usted dígame. ¿Y usted de qué? Yo no, yo soy una persona de trabajo, un hombre de trabajo. Exacto. Tengo varias profesiones técnicas, le dije. Ajá. ¿Y usted tiene hijos? ¿Vean? Oye, oye, oye. Oye, lo fuerte de Ññeñeco fue cuando me dijo, ¿usted tiene hijos? Y entonces, mire. Le dije, bueno, mire, yo no le puedo negar mis hijos, tengo cuatro hijos. ¿Y con esa mujer lo yo? Esa señora agarró, ella es costurera, es que, modista. Esa mujer, oye, cuando esa mujer hizo así, se empantó. ¡Riap! Paró la máquina. Oye, no, paró la máquina y lo grande es que cogió las reglas de la... ¿Del método? Sí, de cortar la... Eso sí mismo la regla. Sí, sí, del patrón. Yo dije, bueno, me va a romper la cabeza la mujer con este patrón. ¿Y qué hizo con esa mujer? Oye, yo me empanté y dije, oye, espérese. Así no. Y usted es sinvergüenza, estoy con cuatro muchachos, yo venía a buscar la hija mía. Eso fue una cosa tremenda. Yo tuve que hacerle muchos regalos, señora. ¿Tú tuviste? No, yo le hice los cuantos regalitos. Le dije, oye, mire, las cosas no son así. Yo soy un hombre serio y cosas. Y fue bajando la presión, la guardia al paso. ¿Y le presentaste a los cuatro muchachos a la vieja? No, no, no. No, no lo puede ver. Ella no lo podía ver. No, no, no. Al contrario, me dijo, por aquí ni lo traigo. Déjalo por allá. Esto fue una cosa tremenda. Al fin y al cabo te aceptó. La verdad que sí, la convencí. La convencí. Ya, la convenciste y te casaste con una muchacha. ¿Se casaron por la iglesia o por la iglesia? Por la iglesia. ¿Se casaron por la iglesia? Sí, claro. ¿Qué bien? ¿Católica, evangélica? Evangélica. Evangélica, qué bueno. ¿Qué era la señora? La madre de ella, evangélica. Evangélica. Acorda. Ella también visita la iglesia evangélica. Yo también. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos. ¿Cómo se llaman? Heriberto Antonio, Anthony, Arias y Diza Arias. Ahí estamos viendo fotos de ellos en pantalla. Mientras nuestra parejita se pone en posición de juego. En posición de juego.